Este miércoles 26 de abril se llevó a cabo una nueva jornada de anormalidad académica en el municipio de Sonson. Este nuevo cese de actividades, adelantado por parte de un sector del gremio inocente de todo el país, se realizó a raíz del incumplimiento de varios de los puntos del pliego de peticiones presentado al Gobierno Nacional. En primer lugar es sentar una voz de protesta, una voz donde nosotros no queremos irnos como se dice a las malas, sino queremos en pie de lucha, luchar por tantos derechos que se nos han sido vulnerados. En esta ocasión estamos acá reunidos porque estamos de verdad que preocupadísimos por ese sistema paupérrimo de salud en el que nos tienen a los docentes de las sedes rurales, de las sedes urbanas, cuando somos de pronto uno de los gremios a los que mejor deberían tener atención médica a nivel del país y que sinceramente para nosotros ya es demasiado preocupante y ya no sabemos a qué punto llegar cuando usted y su familia ni siquiera le están dando la atención mínima en un centro de salud o en un hospital. No solamente es este año, sino que ya venimos con muchos gobiernos siendo atropellados, porque nos sentimos atropellados en realidad por la condición en la que el docente, en la que el maestro que es formador de tantas generaciones y formador de tantas profesiones, se nos ha dado ese maltrato, digámoslo entre comillas, ese maltrato hoy y todos estos años atrás. Otra de las inconformidades del gremio docente está relacionada con el no incremento salarial para el presente año. En esta fecha, por ejemplo, cuarto mes del año y aún no conocemos el aumento de lo que podemos ganar este año. Si miramos, la reforma tributaria fue aprobada en el primero de enero y nosotros no hemos tenido todavía ningún aumento, todavía estamos sufriendo, estamos pagando, estamos endeudados hasta la coronilla con nuestro sueldo del año inmediatamente anterior, esperando que nos aumenten este año y todavía no sabemos en realidad cuánto va a ser el aumento para este año. Entonces las condiciones que nos está poniendo el gobierno nos está demostrando las dificultades que se nos vienen a nosotros los maestros. Por eso estamos convocando a todo el Magisterio Sonsoneño, para que se una al sindicato, para que nos acompañemos todos. Recordemos que el gobierno nos quiere dividir, pero si estamos unidos podemos lograr muchas cosas por el bienestar de nuestra comunidad educativa y sobre todo de nosotros los docentes. Entonces si miramos, no tenemos condiciones laborales, no tenemos condiciones de salud y estamos totalmente condenados, como dicen, a estar sufriendo todos los años por el aumento salarial y por las condiciones de salud. En esta ocasión fueron alrededor de 80 los docentes que se unieron a este cese de actividades.